Bueno, pasamos ahora a otro tema, decenas de comerciantes de Villa Consuelo y las avenidas José Martí y Duarte marcharon hacia el Palacio Nacional para exigir la expulsión de comerciantes chinos porque supuestamente les hacen una competencia desleal. Tenemos a nuestra compañera Shaira Castillo desde los alrededores de la Casa de Gobierno con los detalles. Adelante. Saludos, pues efectivamente vestidos de negro en señal de luto, con pancartas en mano y vociferando consignas contra los chinos. Marcharon estos comerciantes hasta la Casa de Gobierno. La protesta partió desde la calle Concesión Bona recorriendo toda la avenida Duarte y luego la México hasta la 30 de mayo donde les fue impedido continuar. Estos comerciantes exigen la expulsión de los chinos alegando que estos no pagan impuesto y están creando una competencia desleal llevando a los comerciantes dominicanos a la quiebra. Para nosotros poder ser competente ante la realidad que nos arropa, las mismas exigencias que se nos hacen a nosotros como dominicanos también se le hagan a ellos. Nosotros no tenemos la forma de cómo competir con esa gente. Porque ellos tienen dinero, para nosotros los comerciantes pequeños no es demasiado difícil. También atenta contra la mano criolla. O sea, tú sabes que la mayoría de vendedores nuestros en La Pulga también son fabricantes dominicanos. Tú me entiendes, aquí no se le está dando la prioridad que merece el comerciante dominicano. Tengo días que vendo 2.000 pesos y que no suple para uno tener un empleado. 2.000 pesos en un día no es justo. La José Martí se fue a pique. La marcha se realizó en completo orden, siempre custodiados por agentes de la policía. Una comisión de cuatro representantes de estos comerciantes fue recibida en el Palacio Nacional por la asistente del viceministro de la Presidencia, Luis Henry Molina, quien se comprometió a través de su jefe a hacer llegar este reclamo hacia el presidente Danilo Medina. Esto da la información que les tengo, así que ahora retorno con ustedes al estudio.